Hoy comienza la distribución de formularios en toda la provincia, no solamente acá en Casa Central, en Casa de Gobierno, sino en todas las delegaciones que tenemos en el interior de cada uno de los departamentos. Así también el becario móvil, que es nuestra oficina móvil, comienza a recorrer la provincia y hoy estará visitando el departamento San Salvador, las localidades de Santa Elena, San Gustavo, La Paz, Bobril. Así que bueno, es importante que todos aquellos que quieran realizar el trámite para el 2018 se acerquen y retiren su formulario, se asesoren bien sobre cómo se completa y demás, y lo presenten por supuesto en los plazos que están establecidos, 2 de febrero para la beca rural, 2 de marzo para el nivel secundario y 30 de marzo para el terciario y universitario. Tener en cuenta que todos aquellos que van a renovar su beca, que ya vienen siendo becados, van a recibir el formulario en la escuela secundaria. Nosotros ya hemos enviado todos los sobres con cada uno de los formularios de renovación. En el caso del terciario y universitario, la renovación se va a enviar durante la primera semana de febrero a los establecimientos terciarios y universitarios, donde tenemos delegados también. Y bueno, para la beca nueva sí hay que retirarlo en la delegación, en casa de gobierno o a través del becario móvil. Para acceder al formulario hay que cumplir con una serie de requisitos, ¿cuáles son? Sí, en primer lugar, bueno, tener en cuenta que son dos requisitos fundamentales, el rendimiento académico del alumno y la situación socioeconómica del grupo familiar. Por eso es tan importante completar el formulario debidamente. Tengamos en cuenta que el formulario es clarísimo, en la primera hoja tiene todos los requisitos, o sea que hay que seguir las instrucciones simplemente. Y por supuesto no olvidarse de que es una declaración jurada y que toda la información que se vuelque en el formulario tiene que ser veraz, porque nosotros antes de adjudicar las becas hacemos un cruzamiento de información con los registros nacionales, provinciales, y bueno, ahí saltan las omisiones de información y el castigo es la no adjudicación de la beca. El último pago por la beca en este ciclo lectivo 2017, ¿cuándo se percibe? Bueno, se va a hacer a partir del 10 de noviembre aproximadamente, por terminación de DNI como lo hacemos normalmente. Obviamente son 8 meses que se pagan en la mayoría de los programas, excepto la beca rural que se paga por 9 meses. Por eso es la solicitud de beca que primero se analiza, la de beca rural, porque tiene que ver con el traslado de los chicos diariamente a la escuela. ¿Actualmente cuántos beneficiarios hay en la provincia? En este momento tenemos 32.000 beneficiarios activos, por supuesto que tenemos ya un programa prácticamente ejecutado al 100%, y en este mes estamos trabajando con la distribución, que para nosotros es una etapa muy importante, porque si hacemos una buena distribución de formularios, nos vamos a garantizar una buena adjudicación. Gracias.